Las polémicas pirámides de la avenida oriental fueron construidas en la administración de Sergio Fajardo y desde entonces la gran mayoría de ciudadanos ha pedido que sean demolidas para poner en su lugar jardines o árboles que entreguen a la comunidad un corredor verde en esta zona de la ciudad. El objetivo de la alcaldía de Medellín es sembrar 20.000 árboles en diferentes lugares de la ciudad. Con los sembrados en la oriental, se espera disminuir en 2 grados centígrados la temperatura en la zona, medida que beneficiará a toda la población que transita diariamente por el centro que equivale a un estimado de 1.200.000 personas. La avenida oriental hará parte de la red ambiental de Medellín, que agrupará 30 corredores viales en los cuales se reemplazará el piso duro por árboles. Esta intervención iniciará el próximo 12 de octubre y será entre el sector de los huesos y Villanueva.